La ciudad eterna no es solo un destino privilegiado para turistas. Para este grupo de estudiantes, las calles de Roma son el aula donde aprenden a leer y hablar en latín. Se trata de enseñar latín en latín, experimentándolo a través de los monumentos que hay en toda Roma. Y está, latín e locuor. Hicimos en el monasterio propio Roma, por tres meses. Hicimos solo un libro latín e locuor. Es una idea del Instituto Paideyat dirigida a estudiantes de todo el mundo. La novedad del curso son las visitas a obeliscos. Leer sus inscripciones en latín ayuda a entender por qué fueron colocados allí. Cada obelisco tiene su propia historia. Solo con las palabras de la inscripción, que van de las 5 a las 15, puede saber de dónde vino, por qué lo trajeron a Roma y también quién lo trajo. De todos los obeliscos que se encuentran en la ciudad, el más popular entre los alumnos es este. Así que mientras miles de personas se hacen una foto con San Pedro de fondo, esta clase indaga en la historia de su obelisco. Leemos textos antiguos que hablan de lo que estamos viendo y también leemos las inscripciones de los obeliscos e iglesias y los traducimos. El obelisco de la Plaza de San Pedro mide más de 25 metros, viene de Egipto y nunca ha hecho falta restaurarlo. Claro que la pregunta es, ¿qué dice su inscripción? En esta inscripción está escrito que al poner aquí este obelisco, dedicado a la Santa Cruz, todos los poderes del mal huirán, porque es un signo muy potente. Este grupo es la prueba viviente de que el latín está lejos de ser una lengua muerta. Y no es la única. La cuenta en latín del Papa en Twitter ya tiene 250.000 seguidores. Muchos de ellos forman parte de las nuevas generaciones. Puedo entender por qué atrae a gente de todas las edades. Es muy emocionante estar en Roma con un grupo de gente igual de apasionados, estudiando cosas que a todos nos gustan. Gracias al curso, la lengua oficial del Vaticano también se usa como una herramienta para aprender historia, arte y religión en la ciudad eterna.